¡Aplausos! 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 ¡Eh! ¡Eres perfecta! ¡Para mí no hay nadie más que tú! ¡Que tú! No hay nadie más perfecta, papá ¡Otó! ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! ¡Qué hermoso tener aquí! ¡Muchísimas gracias! ¡Maravilla, hombre! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que seas acá! Bueno, comenzar la semana con esta gente tan linda, tan alegre ¡Qué alegría con este público maravilloso que siempre nos apoya! Siempre hace que la televisión, que la música del Ecuador siga adelante ¡Qué bonita es su canción! ¡Eres perfecta, casi perfecta! ¡Eres perfecta! Todas las mujeres del mundo, por el hecho de ser mujeres, son perfectas Y lo diga de corazón, en serio Me vuelvo a casar, por favor, su canción es la que va a hacer que algún día yo vuelva a creer en el amor ¡A ver! ¿O me acabas de tratar de usted? ¡No, no, no! De verdad, ya vamos a hablar de esos temas más adelante Pero tú eres perfecta, es una canción que tiene un mensaje así bonito, romántico, alegre, como ustedes lo ven Pero real, algo que está pasando en la actualidad, es muy social también, ¿no? Todo el mundo está creyendo en el estereotipo que la mujer perfecta es la que tiene ciertas medidas Y yo digo que la mujer perfecta es toda la mujer ¡Te amo! ¡Te amo! Yo creo que muchas mujeres en este punto estamos amando a Danilo ¡Qué hermoso tenerte aquí en nuestra capital! Y lo que yo siempre tengo que decir, ¡qué bonito porte tiene! ¡Miren! Que me olvida el respeto de, no sé, la esposa ¡Ah, yo soy solterita! ¡Aquí estamos! Yo también Usted con sus dos metros es perfecta, así que no se preocupe Si nos permite, vamos a hacer nosotros un truquito televisivo, Martín y yo, para no vernos tan pequeños A ver, ya ¡Abra la toma! ¡Ahí no nos vemos tan pequeños, mira! Yo siempre digo, son los zapatos, son los zapatos que tengo que parece que son muy altos Danilo, ¡qué bacán! De verdad, tú eres perfecta, es la canción para dedicar a esa... Pero se la puede dedicar a todos, mira, se la puede dedicar a tu hija, a tu esposa, a tu novia, a tu mamá No, y ¿sabes qué pasa? Es que yo lo voy a hacer sinceramente, me caracterizo por ser honesto y creo que todos deberíamos ser así La mujer que es muy alta, que es muy alta, que si es muy bajita, que es muy bajita, que si está subida de peso, que por qué está subida de peso Si es churra, que quiere ser lacia, si es lacia, que quiere ser churra Es verdad Pero yo digo, tú te aguantas cuando tú vas a salir, Martín, cuando vamos a salir con una pelada Es decir, tú dices, ¡vamos rápido ya! No, es que algo me falta, y ya está perfecta ¡Claro, sí! Pero tú dices, pero vamos rápido, si ya está, mi amor, perfecta No, tú porque quieres ir, porque estás apurado, es verdad que nosotros los hombres, para nosotros todas las mujeres son perfectas Y cuando ustedes dicen, ustedes los hombres ven una mujer, ven una escoba con falda y ella se enamora Pues sí, señores, nosotros todos los mujeres amamos con todo el corazón, eso es lo que piensan ¡Sí, señor! ¿Verdad eres? Tengo este derecho a ver, admirar, obviamente, admirar, ver Como dice Rodito, que uno esté a dieta no significa que no pueda ver el menú, obvio Por eso nosotros también podemos observar Oiga, pero vale aquí recalcar algo, y es que hace pocos días, ustedes saben que yo estuve en Guayaquil Y en un par de semanas van a poder observar y conocer todo lo que este hombre nos contó en el de frente, ¿no? Bueno, tuvimos una entrevista que ustedes van a poder ver después de poquito Qué lindo programa, qué lindo programa, la pasamos bien y comimos deliciosos Y comimos deliciosos, sí Es más, estas libritas de mano, de las cuales estoy orgulloso, son desde ese día Oiga, estaremos en la espera entonces de ver ese de frente, ¿ah? de cositas de Danilo Gracias Danilo, quédense con nosotros, por favor Por supuesto, por supuesto, por supuesto Oiga, y los invito, los invito a que busquen esta canción en YouTube Y a que me sigan en las redes sociales, estoy en Instagram como Danilo Parra Music Facebook Danilo Parra Music Hay uno que se llama Periscope, nuevo Danilo Parra Music Y en Twitter, arroba Danilo Parra S ¡Esto! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a Danilo Parra! ¡Y ahora vente!